Hola, ¿qué tal? No, no empiezo así. Ya de entrada, tatatatatatacorte, salió mal. Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy tenemos Gran Hermano. Y si no les gusta, se van a la c... No, mentira. No se vayan, hay un país que construye. También tenemos noticias virales, varias cosas. Pero bueno, la verdad es que Gran Hermano nos tiene tomados como público, como pueblo argentino. Me parece que corresponde. Y me parece también que no pueden estar ahí haciéndose los emo, tipo, ay, yo voy a estar en contra del sistema y no lo voy a ver. Soy súper distinta. Dale, lo está viendo todo el mundo, tenés temas para hablar con tu familia, con tus amigos, con la gente que ni conocés. Sumate, ¿viste? Ay, no, porque a mí el programa me parece que podría ser más elevado espiritualmente, pero bueno, no entero. Y bueno, igual está bien, no, no todo el mundo tiene que ver. Yo, por ejemplo, no vi las Kardashian. ¿Qué querés que te diga? Y la vi un par de veces y me han forzado y como que dije... Ah, si no ven Gran Hermano, ¿qué hacen? Porque en Twitter es todo Gran Hermano, tipo, todos los memes son de Gran Hermano. O sea, se están perdiendo un montón de cosas. Sí, sí, hijo. Y me voy de vacaciones en 15 días. Pero me voy de vacaciones. Lo único que quiero decir, igual van a ver historias. O sea, voy a ir a ver a Juli. Aparte creo que voy a hacer vlogs desde ahí. ¿Quieren ver vlogs de Bariloche? Es que yo sigo, yo hago vlogs y a la gente no le importa. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Me pasó en México, me pasó en Berlín, me pasó en Ámsterdam. En cada lugar que voy que digo, voy a hacer un vlog. Se ve que no sirvo para hacer vlogs, claramente. Soy pésimo, ¿entendés? Pero bueno, yo les voy a dar un vlog. Si lo quieren ver, lo ven. Y si no, no. Si nadie los obliga, tampoco. Yo lo hago. ¿Ves? Y ya está. Bueno, arranquemos Gran Hermano. Gran Hermano te lo resumo a Sinomarks. Se fue Isabel. Se fue... Sí, que Isabel se enojó que le dijeron a la abuela cuando se entere que le digan el cuero viejo. Quiero hacer vlogging conmigo. Bueno, no está preparadita todavía. Tiene cosas más importantes que atender ella. Igual dijo que ella quiere volver. Quiero volver, que quiero volver. Y que va a volver siendo la Queen Reloaded. Bueno, tal vez tenga esa gran posibilidad de volver y de demostrar quién es la Queen. Y yo digo, bueno, dentro de los que se fueron, la verdad, ¿qué voy a meter? ¿A el gauchito? No. No, lo siento, gauchito. Me importa tres carajos. Te queremos. Tu historia es muy triste, pero no vas a volver a entrar a esa casa nunca más en tu vida. Isabel, digo, me gustaría ver la reacción de Furia cuando le metés de vuelta a Isabel. Va a ser gracioso. Cata está muy subida, muy subida, muy subida. Chicas, todo lo que vas a hacer es pasar. Soy la reina de los lagartos. Cata, ¿viste? Se empieza a dar cuenta que tienen aguante afuera y ya empieza que te esconde los juguitos. No, no, no le doy una juguera. Por lo tanto, no le doy una juguera. Dice, ¿esto es para vos? ¿Para quién? No sé, a mí no me hablaste bien. ¿Te doy un juguito? ¿No te doy un juguito? ¿Cómo ve en una cárcel de mujeres? Ella es como la dueña del pabellón. Es la que maneja el pabellón. Maneja más ella que la policía. Rarísimo. Cata, bajate de esta porque te vamos a bajar de un hondazo. Y el hondazo va a ser duro. Porque lo que pasa es que tipo furia sí se pasa. Sí, pero yo lo digo con gracia. Pero también nos da tanto contenido tan gracioso. Y terminás empatizando. Ella es como que mucha pelea, mucha pelea. Igual creo que también va a cansar de furia. Pero creo que de ella va a cansar más rápido porque no es tan simpática como furia. Mi opinión. Mi humilde opinión del juego de Cata. Carla está, se fue Isabel y el espíritu de Isabel se metió dentro de Carla. Porque está tipo a Florencia le dicen linda porque es gorda. Y la otra policía le dice, sí, yo sé que... Pero no es linda. No es linda. Siempre le dice lo hermoso. Pero le dice así porque... Pero no lo es. ¿Por qué esa maldad? No es tipo como... Pero también hay algo que la producción no mostró. Que es que al parecer esta mina Florencia... A ver, de un día para el otro la nominaron todos. Literalmente al parecer llevaba y traía realmente tipo... Y generó un conflicto tremendo que nunca lo vimos. ¿Me explico? Entonces me parece que están haciendo ahí como una víctima raro. Igualmente eso no justifica lo que dicen los otros, pero es como medio raro. Ellas hablan así mal de todo el mundo todo el tiempo. Pero si lo dicen de Lisandro o del chino que es tremendo... Que yo, nosotros le festejamos porque es tipo, ay, están leyendo Twitter. Cuando lo hacen de alguien que nosotros no nos esperamos como Florencia, nos cae mal. Y aparte yo quiero que se vayan desde el día uno. A mí no me cae bien Carla. No me cae bien Cata. O sea, no me caen mal tampoco. Pero no me caen bien. No digo, ay, quiero que ganen. Ninguna de ellas. Ninguna. 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 La policía tampoco. Me parece insulsa. Perdón. ¿Qué pasa acá? Yo soy la jurada. Si no me gustó, no me gustó. Urián me parece un personaje divino. Zoe la amo. Ahí había uno que es Latin Shade. Creo que es que publicó. Go girl, give us absolutely nothing. O sea, no nos des nada. Y ella. Es medio caracol, pero lo hace con gracia. Después en otras se puso que se vestían de lo otro. Se puso las cosas de Bouti. Y las zapatillas le quedaban gigantes. Y ella iba caminando así. Como que todo es muy gracioso. No sé por qué. La queremos. Ay, Rosina, soy fanático número uno. Rosina es la que entiende todo. Ella le tiene que caer bien al público. No a esos boludos. Poner en placa a un compañero. Bueno, a Lichard. Alisandro. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular. La verdad que Divina sí me parece que quiere gustar a todo el mundo. Por supuesto, chicos. Eso ya lo dije en reiterados videos. Pero eso no lo hace una mala persona ni una asesina. Ni una retrasada, como dijo Isabel. A esta piba parece que tiene un retraso madurativo combinado con algo más. Bueno, no. Se hace insinuar que tenía un retraso. No quise por ahí decir esa palabra. Incluso la comparé con mi hija. Esto ya es demasiado. Muy tranquila la piba, ¿viste? Alguien le dijo, vos le hiciste chupar un pie. Y la verdad es que no. Rosina va sola. Ella a pie que iba. Hay fotos de ella con Joel, con el otro, con Sabrina también. ¿Te molesta si te beso los pies? Tipo dice, y Sabrina, no. Y la otra. Por el piso. Claro. Ay, qué impresión. Esa parte de Rosina. Bueno, podés tener razón Isabel también. No. Bueno. Como que el psicotécnico no lo vimos. Pero no sé, tiene como mucha luz. Me cae muy bien. Me divierte mucho. Ah, Joel diciéndole... Pareces tonta. Le dice... Yo no sé cómo lo trajó. Pareces tonta. Sí, lo amo. O sea, lo que pasó, básicamente... Fue que a Rosina lo que le hicieron es como el grupo que quería que se quede Isabel. Tipo, dijeron, bueno, vamos por Rosina. Porque debe ser de bien. Entonces empezaron a hablar mal de ella. Porque cada vez que ella hacía algo, los otros hacían caras o no sé qué. O todos se lo marcaban como... Ay, no, tonta. ¿Entendés? Y Rosina dice... Ay, no entiendo por qué están todos distantes de mí. Porque Joel estaba... Sos estúpida, tarada. Y porque es un juego, ¿viste? Que sé yo. Sí, pero no entiendo. A mí de Sabrina me ha sorprendido porque yo soy reamiga de Sabrina. No sos amiga de Sabrina, le dice. Cada vez que decís algo, pon cara de que no te bancas. No sé cómo te das cuenta. Le dice... Bueno, no, pero Isabel... Isabel, le dice... Que te dijo que si no hacía lo que querías, te iba a nominar. Esa quiere creer en la bondad de la gente. No es que es tonta. Quiere creer en la bondad de la gente. No puede creer que le hagan eso por un juego. Y tipo, sí, Rosina. También espabilate un poco. Como le dijimos al gaucho, también se lo vamos a decir a ella. Ay, viene el viejo amigo. ¿Qué es eso que el otro? Y la otra... Ay, va a venir un amigo nuestro de nosotros. ¿No hubiera un amigo nuestro de nosotros? No, Rosina. Mañana perparece para... Cocina, ¿entendés? Come on, floppy. Pero no sé, no sé por qué la quiero. No tengo idea, no lo puedo explicar. No lo puedo explicar, la quiero. Y no me parece ninguna boluda. Porque, o sea, cuando se dio cuenta que, tipo, había que tirarle todos los pardos a Isabel, dijo, Isabel, para mí sos una re... Y dijiste esto, y dijiste lo... No, bien. Dije, no te haces cargo de nada, igual, perdón. Que no me hago cargo. Perdón. Ah, bueno, soy... Suena el teléfono y ella dice, este es mi momento para brillar. Voy a atender el teléfono. Hola, estás nominada. Hola. Estás... Nominada. No. Hola, adiós. Y ella con la misma sonrisa, ella entró con esta sonrisa, quedó nominada primero con esta sonrisa. Y siempre... Y sabes que me encantaría que termine ganando ella, ¿entendés? Y todo el mundo se pregunte como... No era que querían ver juegos, qué sé yo. La quisimos más a ella, ¿qué querés que te diga? Bueno, ¿qué querés que te responda? Así que, ojo, no subestimen a ningún jugador, faltan seis meses, boludo. Yo me acuerdo cuando por Marianela Mirra nadie daba un mango. Todos decían, esta mina es insoportable, la sacamos después, la sacamos después, la sacamos después. Y después, en un momento, a la gente le empezó a caer bien, la quisieron. Ella tuvo un brote medio de ansiedad. No, en serio, tenía mucha ansiedad. Comía, comía como una bestia, comía como una bestia, comía como una bestia. Engordó, se reía de que había engordado, medio que nadie le daba pelota, ya se reía. Hablaba sola, ¿viste? Y nosotros dijimos, esta mujer está perdiendo la cordura, queremos que gane. A Sabrina y Denise dándose un beso. Me dormí más de lo que duerme Denise en la casa. Que en un momento, el otro día vi en una charla que estaba Alessandro y Sabrina hablando del juego. ¿Viste que yo te quería hablar y Denise? Y ya no le sirve Rosy a ella. Se le van a hacer una linda a los pibes. No le sirve a ella a Rosy. La primera que la puedan mandar a muerder, la van a mandar a muerder. Hija, no, no. Tenés, hacete un estudio. Porque, no, quizás tiene un parásito o algo que no le esté, que le está quitando como toda la... O la enfermedad de este tipo que dormía de 300 de los 365 días del año. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ah, Rosyna la viste cuando estaba bailando y empezaba... La amo, la amo. No, no, la amo, literal. Milhouse, ¿estás viendo los Golden Globes? Sí, es algo fantástico. Y estábamos todos mirando a Gran Hermano. Bueno, los Golden Globes, muy bien. Bueno, nos dieron a Jennifer Lawrence diciendo, si no gano me voy a la mierda. Jennifer Lawrence, no hard feelings. Un aplauso para Jennifer Lawrence, que la amamos. Es la mujer más graciosa del mundo. Sí, absolutamente. Selena Gomez le dice a Taylor Swift... Esto dicen que es lo que se lee, pero la verdad... Anda a chequearlo. Dice que le pidió una foto a Timothy y que Kylie le dijo no. Claro, tómatela, flaca. Anda para allá, boba. Ella va y le cuenta a su amiga Taylor Swift que Selena Gomez somos todos. Y es el nuevo... Así como escuchaste. Por un momento hace como un... Y sí, otra amiga, que no sé quién es, le dice... Que quizás es re famosa, pero yo no la conozco. ¿With Timothy? O sea, como que eso sí se lee. Pero no sabemos si era una foto, si era esto, no sé. Pero era algo bastante... No. Ah, otra cosa. Esta es una recomendación que no está paga. Salt Burn, la película. Salt Burn. Muy bueno, muy buena película. Muy buena película. No les voy a spoilear nada porque, la verdad... Pero la dirección de fotografía, la dirección de arte, la dirección... O sea... Arte, arte, arte. Algunos experimentales también por momentos. O sea, un guión muy bueno, con una lógica perfectamente explicable de cabo a rabo. No hay cabos sueltos. Que lamentablemente tendría que ser un must de cualquier película. Pero muchas veces no. No. Fascinante. Cuando Santi los pone a hablar en vivo. Santiago, basta. ¡Basta! ¡No entendés lo que basta! ¡No entendés lo que basta vos! Pero no por vos. Porque a mí me parece que está bueno. Estás queriendo como bueno decir tipo... A ver chicos, denos rating, hagan algo. Los chicos... O sea, excepto Furia... Y Rosina que pregunta... ¿Puedo llevar a más de uno al cuarto? Más allá de tipo esas dos cosas... Todos te dan un... No, yo no quiero... No, voy con... Voy con... Bueno, le dieron la oportunidad a Alan en una noche romántica. Y yo... Voy con el manzana. Un tipo grande, juguétela. Con Fede. ¿Con quién vas a ir? Con Fede. Bueno... Hasta cagar. Te lo digo la verdad. Le dieron otra oportunidad, otra oportunidad. Flaco, tenés que leer que el conductor del... Con el conductor del programa en el que vos estás haciendo parte... Te está guiando para que elijas una respuesta. O das contenido. Así la piba te diga... Sabrina, era obvio. Te diga que sí, te diga que no. Te diga... Hay contenido. Haz algo. Muévete. No, con el manzana y con Bauti. No, bueno, a ese... Ahí si Isabel hubiese dicho... Alan tiene un plin, 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 plin. Yo quizás no la hubiese juzgado... Con la misma vara que con la que la juzgó... Que le dice Rosina, porque Rosina la quiero. Y Alan también muestra indicios. No se le va porque grita como una puta embarazada. Desabrochate el corpiño. Sacate la bombacha. La parte de la mina esta que rompó la jeta de una trompada. Falta p***a. ¿Por qué fea y mala? Venís. Le falta p***a. Despertó una siesta y escuchó, le falta p***a acá. Y ella quedó como... Viene a transmitir cosas positivas. Claro, tipo como Isabel. Y después en el debate decía, fue un juego. No, no fue un juego nada. No sos así en la vida real. Y vos saltas, bruja y mala. Te arribas más que cualquiera. Nosotros vemos más allá. Y la verdad, de amiga... Si te quedaba alguno... Zoe enterándose de que Isabel la está escuchando en otro a la puerta del baño. Sí, porque el otro la perseguía, la nena, tipo... Y vos me botaste, y vos me botaste. Y eso es... No, viste como... Manzana, yo vieron que había dicho que cuando le empiece a entender creo que me iba a caer bien. Le empiece a entender y me cae mal. La verdad. Marge, no voy a mentirte. Habla mucho de la condición sexual del otro que puede ser un error gramatical, pero... Para mí aprovecha la condición que tiene y a ustedes, las mujeres, la bardea. La condición. Y su condición, amigo. ¿Vos me entendés cuando te digo eso o no? Podés usar otra palabra. No. Usa con un tono que no sé si da... Después dice, yo fuera luego recagar a piña. Otra Isabel. O sea, yo fuera luego recagar a piña. Lo voy a humillar. Cuando salga de acá lo voy a humillar tanto a ese tipo. Igualmente el tipo medio como que si no nos bancamos a Manuel. Y medio que si salís y lo humillás, seguro te lo vamos a festejar. Pero en el contexto del reality nos cae pesado, viste. Como que es feo, ¿entendés? Y después dice el nenito. No salís de mi cabeza. Besa. De mi cabeza. O sea, como... El contrario. Otro que... Quizás... Quizás... La sorpresa... La sorpresa del final del programa es... Este fue un programa... Inclusivo. Con esta me cancelan. Con esta me cancelan. O sea, nosotros también nos tenemos que replantear nuestras posibilidades cognitivas. Porque como que lo sospechamos, pero nadie se dio cuenta de esto. Que mínimo o menos tomó... Pero no, no creo. No creo. No creo. Yo les tiro ideas a Endemol. Que ya no es más Endemol. No sé quién lo está haciendo. Cuarzo. Y no cobra un peso, loco. Contrátenme. Bolón, mis ideas. Decime si no lo verías. Está altamente cancelable. Bueno, eso no lo sé. Pero no importa, pero no importa. Cata, por toda la casa. Sí, porque en un momento se había enojado por Isabel. Que también me molesta eso. Producción no me mostraron qué fue lo que dijo Isabel. Entonces yo no sé, tipo, si es válido su enojo o no es válido su enojo. Y Cata, empieza el clip y Cata caminando para un lado. Tipo, revoliaba el pelo para un lado. Parecía un dibujito animado. Que me dejes hinchar las pelotas porque no las fumo más. Bueno, también nos da contenido, pero... Ay, Cinematic Parallels. ¿Sí es así? Zoe y Drew Barrymore, que la amamos. Que ella, estrella total, estuvo en ET, todo divina que yo era a la vuelta. Y ella está en la portada de Scream. La película emblemática, película de Scream. Y en todo parecía que iba a ser la protagonista de la película. Y es la primera que muere. Muy buen plot twist. La amo a Zoe. Me compraron ya con esto. Zoe es nuestra Drew Barrymore. Ah, bueno. Y después en la gala no mostraron nada de los Reyes Magos y cómo Furia hacía chistes. No lo aprovecharon. Feo. Eso no me gustó a mí como espectador. Ni un tape de Furia. Pésimo. Me parece que no le quieren dar tanto poder porque también les pasó. Solo de Cristian 1 le dieron tanto poder y tanto rating a una sola persona. Entonces ahora están queriendo hacer fuertes a otros perfiles. Que dijeron como, bueno, todo bien con Furia. Pero el programa lo manejamos nosotros. Lo de Cristian 1 no nos va a pasar de vuelta. Igual, o sea, eso... Tendrían que haber cancelado a ese gran hermano. ¿Quieres que dame un besito? Muy bien, así me gusta. Ay, no. Es muy graciosa, boludo. Es muy graciosa. Y aparte, mientras las otras tres están cuereando a todos mal, tipo, y se están yendo al repasto, agrandadas mal, la otra está sentada, tipo, una distancia más y mira para otro lado. No tengo nada que ver con esto. Muy bien, lee perfecto la afuera que literalmente nosotros decimos, la piba está leyendo Twitter. Porque, boludo, lo de suripanta, suripanta, suripanta. Fue tendencia en Twitter. Ella ya estaba aislada y entró y le dijo suripanta. No sé, pasan shippeos, tipo, y ella dice, no, porque tal y tal. ¿Cómo te diste cuenta? Le dicen, adentro a la casa, viste que muchos salen y dicen, ah, estaba pasando, ¿viste? Ella está como muy atenta, así que por ahora, pero bueno, tiene que regularse. Hoy alguien ganó la prueba del líder. Pónenlo a Cajín. Martín Kuh, líder fuerte, el aplauso para él. No, de nuevo, no. También vi La Sociedad de la Nieve. Me gustó. Me sentí muy inútil yo. La capacidad de supervivencia que tuvo esa gente, ganas de vivir, realmente envidiables. O sea, tres meses estuvieron en los Andes. Tres meses, con temperaturas insoportables. Se comieron los unos a los otros, vieron la película, saben de la historia. Es muy famosa, chicos. Y si no, les recomiendo que vean el video de la Romy Escalora, que habla de este hecho. Y también de como todo, ¿viste? Como que de repente te arreglaban una radio, te armaban un coso, ¿viste? Tipo, como que uno era ingeniero, otro era doctor. ¿Viste? Yo miro a mis amigos y digo, ¿nosotros se nos cae el avión? No, es que yo me quedo ahí tirado en la nieve y digo, bueno. Ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. En algún momento va a venir un viento fuerte y va a poner fin a mi miseria. ¿No me te podrías salvar? No. Con Jime nos armamos una cuevita y nos quedamos así hasta morir. Jamás se nos ocurriría empezar a comer a los otros. O sea, no llegamos ni a... O sea, para mí no llegamos ni a pensarlo. No, siguiente pregunta. Ahora, si alguien me la da hecha, yo de discusión ya la tuve. Si no veo bien de quién es y qué es esto que el otro, y medio como que me la dan tipo un canapé y tengo mucha hambre, yo creo que, no sé, el instinto de supervivencia debería en algún momento saltar. Pero creo que tampoco, creo que me quejaría mucho. Me veo como de, como que me terminaría matando de ello. Correcto. Argentina, si te defino te limito. Por favor, no decir, ay qué caro, la vendedora ya sabe. Porque viste que a veces, o sea, yo quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar de mi país. No, quizás la gente no lo sabe. Sí lo sabe todo el mundo. Tenemos una inflación de la recondición de la lora, los precios aumentan a una velocidad que no se puede creer. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que el mundo existe cosas buenas y cosas malas. Había un yogurt de una famosa marca que a mí me salía, por darte un ejemplo, mil pesos. Al mes siguiente me salió, tipo, mil doscientos. Después que esto creó otro, hasta tipo mil ochocientos. En un periodo de dos meses. O sea, tipo en diciembre. O sea, en diciembre aumentó, creo que todo un 30%. Y claro, entonces de repente comprar los mismos productos, cuando antes ibas y gastabas tipo tres mil pesos, ahora gastás seis mil. Entonces tipo, vos te quedás como mirando y decís, caro. Pero te sale decirlo como decir, tipo, viste. El otro día tipo fui al chino y literal no llevé muchas cosas. Entraba en una, en un costo. Quizás compré algo caro en el medio, no sé. Limpiapiso, no sé, no tengo idea. Pero entraba en una. Diez mil pesos, quince mil pesos. Bueno, en una había llevado un vino caro. Pero bueno, quince mil pesos, boludo. ¿Te puedo molestar con un millón quinientos mil pesos? Eso antes, no sé, no llegabas a esos números en el chino. Pero entonces, bueno, la vendedora ya sabe por qué. A la vendedora también le cobran más caro, ¿entendés los productos? El mosquito apenas me acuesto. Quería preguntarle cómo está funcionando, si con normalidad, con demora. Quería preguntarle cómo está funcionando, si con normalidad, con demora. Boludo, es el mismo ruido. ¡Estás igual! Después, por la cantidad de mojitos que hay, dice, hay, off, suelto. Quinientos pesos, quinientos pesos de la aplicación. De adelante y de atrás. De adelante. Claro, no es que la aplicación, tipo, quinientos, quinientos, quinientos. No, 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 es quinientos, te hacen una buena embadurnada en off, de frente y detrás. ¿Qué oferta? Te brinda la policía, ser prudente con el fuego y también con el agua. El nivel de alcohol siempre debe ser cero. A tu seguridad ponela primero. Alguien llama al 9-11 cuando quiera, si quieren algún drama. A mí me gustó. March, no voy a mentirte. Yo, cuando tengo que criticar algo, lo critico. Ahora, a mí me pareció bien, porque me pareció que con un tema que es un hitazo, que es la morocha de Lucra. Y hay alguien más seguro. Ponelo acá, Quime. Y medio como que la deben pasar en la publicidad de Córdoba, ¿viste? Entonces, en un momento quizás se te pega y sabés, tipo, cuál es el máximo de velocidad. Igual eso lo tenés que saber cuando sacás el registro. Lucho, por supuesto, viejo. Pero, y que el alcohol es cero también. Pero bueno, es un friendly reminder. ¿A quién dañan con esto, la verdad? Aparte repiten 9-11, 9-11. Si tenés algún drama, 9-11. Cualquier cosa que tenés 9-11, ¿viste? A mí no me parece mal. Cada tanto hay que repetirlo. Yo estoy... A mí me gustó. A mí me gustó. Bueno, esta es la situación país y se la hemos contado. Cuando este fue el noticiero, tuvo mucha gran hermano, lo siento María. Ya en algún momento me voy a organizar para poder quizás subir como... Pasa que pasan tantas cosas en mi hermano una semana. Tipo, entonces quizás subir videos más seguido y todo. Pero esto va a pasar después de que yo termine con mis vacaciones. ¿Nunca te gustó laburar? No, no, nunca me gustó. Yo les pido que me aguanten un poco. O sea, de acá a 15 días, más o menos, van a tener esto mismo. Lo siento. Lo siento, les guste o no les guste. Me voy a vacaciones, quizás va a haber un blog, tipo una cosa así. Pero bueno, quizás algo de gran hermano voy a hablar. Y después, cuando vuelvo, te diría ya tirando febrero. Quien dice febrero te dice marzo. A partir de ahí, una organización más coherente para todos los gustos, para todos los colores, qué sé yo, para que estemos todos contentos. Pero mientras tanto, me lo merezco. ¿Qué tengo que pedir? Disculpas. Bueno, un poco de disculpas a mi público también, porque también quieren entretenerse. Yo lo entiendo. Es un momento difícil del país. Y mucha gente... Pero bueno, está gran hermano. Entonces, eso ya es un montón. Y después que hay un montón de gente... Pero no me dejen de ver. Por favor. Tampoco es la pavada. Tampoco como... Bueno, sí está bien. Cada tanto chequen manualmente, porque YouTube no me va a recomendarla. YouTube se va a poner severo. Ustedes revisen. Pablo Agustín, Pablo Agustín, Pablo Agustín. Y vuelvo. Yo vuelvo. Porque ustedes saben que vuelvo. Pero... Y medio... Bueno, no sé qué... Bueno, y tampoco tantas explicaciones. O sea, un poco de explicaciones. No, para mí las explicaciones que di ya están bien. Y ya hasta acá es el límite que yo también tengo que poner. Porque tampoco se puede uno andar dando explicaciones de lo que hace o no hace con su vida. Sería absurdo. Chicos, también tienen que tener en cuenta que soy una persona mayor. Mi edad, mi vida, mis cosas que yo, mis cosas que pagar, mi vida, mis complicaciones, mis relaciones, todo, 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 todo. Y no puedo especificar cada cosa, ¿entendés? Ahora, en lo relativo al trabajo, que es así, porque bueno, entiendo que hay una audiencia que está esperando un contenido. Y yo debo mantener, darle de comer. Y yo les voy a dar de comer. Las voy a meter por los ojos, por la boca, por los oídos. Ustedes me van a tener. Pero en su justa medida. Y después... Y con consentimiento. Y con consentimiento. Bueno, nada, les mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene con otro video. Chau. ¿Por qué angustia? ¿Por qué la angustia? Esto es para analizar de una manera, pero si yo lo analizo, porque a mí me caga puteada. Hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa. O sea, se nota como que el llanto es con angustia, no es un... Viste que a veces puede ser que lloras por felicidad o te emocionás, tipo como que hay como... No sé. Te pasan y te haces cargo. Y aparte habla de hacerse cargo. Y aparte habla de hacerse cargo.